Andalucía 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 es como fertilidad en todo lo amplio de la palabra, ¿no? Por eso la gente es tan cálida y como con tantos frutos del corazón, ¿verdad? Y sí, yo soy un enamorado de Andalucía Siempre que vengo para acá cuento cuántos días voy a pasar en Andalucía Porque de verdad que es tiempo importante para mí y para mi familia Estoy cruzando los dedos porque no me entre una llamada ahorita y me digan Empezó el parto, me muero, parce No, pero literal, Starlight es mi última parada antes de volver a mi esposa, volver a mi casa A estar ya con ella y esperar la llegada de Amaranto Literal de aquí arranco es para cerrar puertas en mi casa para quedarme ahí, ¿no? Y qué bonita manera de cerrar, ¿no? Este momento Sí, parce, la verdad que sí Me gusta cerrar este episodio aquí Porque es un lugar especial Ha sido un lugar especial por varios años para mí Desde que llegué a España por primera vez Hasta ahora que ya casi que me siento de acá también Entonces estoy muy emocionado por este par de noches que tenemos Mira, Starlight es un lugar particular Es un espacio bastante único Te pasa, por ejemplo, que cuando giras mucho y tocas en muchos lugares A veces dices, pero ¿cuál era el lugar? Pero ¿y cómo era este lugar en tal ciudad? No, te equivocas, estás pensando en tal lugar Pero, ah, porque se parece a... Pero claro, Starlight es como un lugar muy único Entonces, claro, siempre que piensas en Starlight Ya sabes perfectamente dónde estás, cómo te lo imaginas Incluso es casi que ya tienes milimetrado el espacio entre la gente Y tú sabes perfecto cómo suena todo Desde que ya te pones los audífonos y arrancas a tocar Ya sabes que suena a Starlight No sé, es muy especial para mí Y para toda mi banda también Que están conmigo desde la primera vez que vinimos En el 2000, ¿qué fue? ¿21? ¿Puede ser, Pepo? ¿En el 2021? Entonces, claro, las ganas de retornar otra vez a este lugar feliz Que es Starlight para nosotros Dejan entrar niños hoy, ¿verdad, Pepo? También Ah, qué bueno Mira, eso es una bendición que... Que yo no he programado de ninguna manera Para mí ha sido como un producto natural de la honestidad de hacer lo que hago No sé por qué Definitivamente es como que se... Mis canciones se han convertido en bandera diversa Para una infinidad de múltiples personas Entonces, se ve de todo Personas en el concierto A mí me pasa, por ejemplo, que yo siento que... Y no digo que no le pase a otros artistas Pero yo siento que a mí especialmente Soy consciente de esa bendición De que la gente que viene a encontrarse conmigo en mis conciertos Es gente que va de una manera como intencional Nunca es tipo Ay, ¿qué hay tal día? Ah, va a tocar este Ay, ¿cuál es el que canta? Ah, vamos No, parce La gente que viene a mis conciertos Es gente que está como engranada conmigo En algo mucho más allá que simplemente Canciones que suenan de una manera y ya está Yo lo vivo de una manera muy profunda y muy real Mira, cuatro es una de las aventuras creativas más... Más interesantes de mi vida Y más... Y más retadoras y más incómodas también Porque es una exploración de un montón de géneros que no domino Géneros que me causan intensa fascinación Pero que son géneros que yo no manejo Pero fluyo en ellos con mucho respeto Pero con mucha delicia también Entonces este álbum fue una exploración que me regalé Fue un regalo para mí mismo de explorar un montón de géneros Que son y que han sido parte de mí por muchos años Y permitirme bailar en ellos, jugar en ellos Explorarme a mí mismo y verme como me veo yo en esos espejos Y es un álbum también que mojó y empapó Todo lo que está por pasar Ahorita en el escenario en Starlight La puesta en escena Los arreglos, la banda, el sonido Todo, ya van a ver que... Se empapó todo ese espíritu de creatividad, de curiosidad Y de ritmo y de movimiento Familia de Starlight Soy Camilo Les mando muchos besos y muchos abrazos Para mí es un placer Que no que nos tengamos cariño Sino que nos tengamos cariño mantenido en el tiempo Y en los años Eso es muy lindo, parce Me siento profundamente agradecido De volver a pisar este escenario Que significa tanto para mí Para mi banda, para mis amigos, para mi familia Y me parece como que la voy a pasar increíble Como siempre Ahí nos vemos